No, problemas técnicos no pueden volver a suceder. Yo acabo a tuitear, dice, conspiración intencional o accidental. Lo cierto es que tiempo de toma guateó definitivamente, pero es mentira. Pero no ha guateado tiempo de toma, no puede ser. No, pues no guateó. No sabemos qué pasó. De los capitales internacionales, el monopolio y el perlismo yanqui. Hay que echar la culpa a alguien. Estamos como buenos señores en el palacio que le echan la culpa a los incendios. Ah, no, pero es que eso es serio, eso no es para raves. No, de verdad. O sea, me parece realmente inconcebible la irresponsabilidad del gobierno de producto del incendio que fue tragedia, donde murió gente y eso es muy lamentable, pero no pueden aprovecharse de eso para criminalizar al movimiento mapuche. Me parece realmente irresponsable, de cabeza caliente parte del gobierno, que de alguna manera están intentando justificar una represión y un aumento en la militarización de la groscaría a raíz de este incendio. Entonces, creo que eso no es para raves. Pero ya, bueno, no nos pongamos a ser tan serios tan luego. Primero le doy la bienvenida a nuestros amigos que nos están viendo un poco indiférecto. A tomar, tampoco está a tomar. De vacaciones. Está de vacaciones, así que, bueno. Pues yo lo compro un año al programa y he tomado a vacaciones. Yo no sé a quién le pido permiso, pero a alguien le tendría que pedir permiso. A ti CG te pido permiso, ¿no? No, nada. Nada, ¿eh? Oye, pero no hay viático, ¿ah? No hay viático. No hay viático esta semana. Mi reembolso lo gasto. Nada. Así que, bueno, bienvenido a Tiempotomas de este lunes, que efectivamente estamos un poquito... No estamos en directo, estamos en algo que se llama Diferecto, ¿no es cierto? En diferío. Un poco para, bueno, para tener acá el registro. Tenemos invitados súper interesantes hoy día y no queríamos perderlo, así que vamos a dejar hoy día grabado. Vamos a dejar grabado para que podamos... Si es que alguien en la noche no está... No se puede quedar dormido, ¿verdad? Pinche y vea. Quiero aburrirse con nosotros. Claro, cinco minutos, no falla. Así que, bien. Bueno, y lo último que quería decir, que cuando yo puse el tuit de que tú me acabas de retar... Ya. La negra Riguera nos puso Piñera Yeta. Ja, ja. Bueno, ojalá no existiremos el próximo lunes. Y también está Mario Aguilar que nos dice, si simultaneo votaron otros programas, se puede pensar que hay un ataque, es un ataque terrorista internacional. Macarena Seguema nos dice, se extrañará verlos en directo. Y Claudia Bú nos dice, grabando para ir en diferío con Tiempotomas. Luego haremos el link. No, la disculpa a los internautas que siempre nos siguen, realmente tuvimos problemas técnicos y no pudimos salir en directo, así que estamos grabando y los que quieran vernos lo podrán ver a la hora que quieran y en el lugar que deseen. Sí, y lo peor es que no tampoco sabemos todavía el origen del problema. Sabemos que hay una desconexión, no sabemos si echar la culpa a la campaña. Yo creo que viene por ahí por Morandé 80. Morandé 80. Se han asustado con nosotros. Ja, ja, ja. Oye, Efren, ¿y cómo estuvo tu semana? Tranquila, tranquila. Estuvimos en un casario muy lindo. Compartimos un casamiento de un par de amigos jóvenes que se casaron el fin de semana. Fue muy lindo, así que... Muy lindo, sí. Oye, y políticamente, ¿tuvo algo importante o no? ¿Qué crees tú? O sea, yo creo que el tema de los incendios del sur, los lamentables incendios, la tragedia, 6, 7 vidas humanas que se perdieron. De trabajadores forestales, de jóvenes que en el fondo deseosos de encontrar dinero, de ganarse el dinero, los capacitan durante una semana para ser brigadistas contra los incendios forestales y después los tiran a los incendios. Sí, a mí eso me tiene un poquito cruzado, porque efectivamente se ha hablado mucho del origen, que efectivamente es muy importante saber el origen, si es que fue accidental, si es que estamos acá culpando efectivamente a Mapuche, que efectivamente da la impresión que están haciendo eso, que va a parecer que es una especie de excusa para aplicar más represión. Pero también, como que están dejando un poco de lado, me da la impresión, no sé si es tu impresión también, que el tema que tú lo vienes a tocar, que el tema es el tema laboral, ¿no? Acá hay 5 días de capacitación, menos de una semana para que esta gente se transforme en brigadista. Acá hay muerte, ¿qué pasa con su protección, no sé, sus derechos laborales? Que aquí parece que el empleador, no sé si se hace cargo, si realmente estaban preparados, bueno, no sé. Yo la reflexión, la primera reflexión que hago tiene que ver con la industria forestal en Chile. Industria que ha tenido grandes utilidades en los últimos años, que ha reemplazado, ha quemado, ha sacado el bosque nativo y ha plantado especies exóticas subvencionadas por el Estado, que hay una subvención estatal para la plantación de bosques de pino radiata, pino insignia y eucaliptus. El Estado le paga a estas grandes forestales para que saquen el bosque nativo y planten estas especies exóticas. Con grandes utilidades y sin embargo mucha irresponsabilidad en términos de lo que es el manejo de sus bosques. Entonces, son muy pocos las brigadas que dependen de la industria forestal. La CONAF juega, que es estatal prácticamente, juega un rol re importante, pero frente a toda la inversión que ellos tienen en esos bosques a partir de la séptima, octava, novena región, no se hacen responsables de esas plantaciones y las pocas brigadistas que tienen son gente muy joven, con muy poca experiencia y las capacitan una semana y los tiran a combatir incendios. Entonces realmente me parece insólito, me parece insólito. Y peor aún, lo que me parece más grave es la relación que han hecho sin ninguna prueba exigida hasta el momento, de que acá estaría el movimiento mapuche detrás, grupos exaltados de mapuche han dicho, serían los responsables de esto y lo cual me parece realmente insólito. Sí, yo creo que efectivamente tiene muchos lados esta cuestión. Y a mí otro registro que me queda es que efectivamente hay mucha crítica. Claro, efectivamente cuando se ocurren estas situaciones empezamos a ver cuáles son los responsables, empezamos a mirar un poco al pasado, pero propositivamente, o sea, qué hacemos un poco para cambiar esta situación a futuro, ¿me entiendes o no? O sea, que hay un... Yo creo que el tema laboral, como hablábamos recién, un tema que es ecológico y efectivamente que tiene que ver con el reemplazo del bosque nativo y también con la responsabilidad empresarial, ¿no? O sea, yo creo que acá el reemplazo del bosque nativo por la especie exótica generó un rompimiento del ecosistema. Estos bosques que se dicen no son bosques, son plantaciones. El bosque es un conjunto diverso con distintas especies que genera cierta humedad, en fin. Las plantaciones de pino, todos los que lo conocen, crece solamente el pino. No crece nada más, son muy pocas las cosas que crecen, no es un bosque. Entonces, la verdad es que hay un cambio muy fuerte en el ecosistema y eso genera disminución de las vertientes. Hay muchas vertientes que se han ido secando, por tanto, sequía y mayor posibilidad de propagación del fuego. Entonces, y por otro lado, la irresponsabilidad de la gran industria forestal, que no es capaz de asumir su responsabilidad y tiene que estar acudiendo a la CONAF para que apague su incendio. Sí. Bueno, no sé cómo nos va a ver el futuro de esta cuestión. La historia de cómo ha escrito este tema, no tengo idea. Lo que me hace pensar que va a pasar algo muy parecido a lo que está ocurriendo también con el tema de la modificación, de esta interpretación que está teniendo el gobierno, o cambiar la interpretación histórica que está impulsando el gobierno con respecto a lo que fueron aquellos años. No sé qué opináis tú, me imagino que estás de acuerdo que efectivamente esto es una dictadura en un régimen militar. Sí, pero yo creo que es un momento para hablarlo, ¿no? Yo creo que... En los textos escolares de que ya no se trata de dictadura y se habla de régimen militar. Sí, claro, claro, claro. ¿Pero qué te parece a ti? Mira, ¿sabes qué? Primero te quiero preguntar a ti, porque efectivamente tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo. O sea, dictadura es dictadura. Ya. Y si vamos a enseñarles a nuestros jóvenes y a nuestros niños lo que fue la historia de Chile, tenemos que hablar con la verdad por delante. Y el régimen de Pinochet es a toda luz una dictadura, reconocida por todo el mundo, vivía en carne propia por muchos de nosotros, que fuimos apaleados, fueron encarcelados, algunos fueron torturados, algunos fueron asesinados, otros, aparte de ser asesinados, fueron hechos de desaparecer. Entonces estamos hablando aquí en el fondo de un régimen de terror, una dictadura muy violenta, y que ahora pretendan cambiar de manera uruguayana los textos escolares, me parece realmente un chiste. Yo por eso quería preguntar tanto a ti, porque yo no estoy de acuerdo contigo. ¿No estás de acuerdo conmigo? No, porque no fue una dictadura. ¿Qué es lo que fue? No fue dictadura. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que fue una dictadura? Porque dictadura, ¿sabes lo que es? La dictadura surge de una... Tú sabes que esto viene de Grecia. Perdón, de Roma. Así es. De la antigua Roma, donde efectivamente el Senado le transmitía, le traspasaba... Los primeros poderes. Para un tiempo limitado, al tipo dictara prácticamente sin grandes limitaciones y contrapesos de poder. No sé, esto es su ley. Esto no calza dictadura. Evidentemente no es una presidencia, no hay mandato, no hay república, no calza nada. Acá lo que realmente corresponde decir es tiranía. Realmente no es dictadura. Está claro, sí, es tiranía. Es una cuestión que yo creo que esto deberíamos aprovechar. Efectivamente, decir al tipo, no, esto no es dictadura, señor. Es tiranía. Esto es tiranía y empezar a aprovechar a decir el tema. Bueno, lo que pasa es que en este siglo XXI dictadura, a diferencia de la época griega, tiene que ver con un régimen violento. Ahora estoy de acuerdo, en realidad fue una tiranía. Efectivamente, porque es una forma de suavizar el tema. Porque el dictador, en cierta manera, recoge el mandato primero. Un mandato, no hay mandato, ¿no es cierto? Y el dictar, el dictar ya tiene que ver algo que tiene que ver con el bien común, etc. Hay unas cosas que a mí me quedo un poquito resbaladizo en este tema. Yo creo que hay que... Hay que, hay un momento, ya que nos está dando la oportunidad para... Gracias, gracias, mineduc. Para rectificar correctamente el término. Claro. La dictadura de tiranía. Aprovechemos, ¿no? ¿Qué opinas, y tú? No, me parece, bueno, un buen punto de vista. Muy buen punto de vista. Mirada, fina. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, la gente? Ah, qué opinas. Oye, pero dejamos, ¿qué opinan también gente que sabe un poquito, que ha estado estudiando la historia de Chile últimamente, ¿no? Gente que sacó muy buenos puntajes de historia, que son, que tienen realmente grandes conocimientos en la historia de Chile. Vamos a ver, quizás ahí guatearon. No, yo creo que los tenemos acá, estuvieron excelentes, son gente muy brillante. Oye, Renato, Pao, lo pasen para acá, vengan. Mira, tenemos... Tú que... Dale, Efra, preséntanos. Sí, estamos en presencia de dos jóvenes, mentes brillantes, Renato Méndez y Pablo Gajardo, ambos estudiantes del Colegio Alonso de Arcilla, en la Comuna de Santiago, puntajes nacionales en la PCU Historia, y que los he invitado hoy día para hablar con ellos en directo y en diferido, el tema de la PCU, su alcance y la relación con el movimiento estudiantil que tuvimos este año. Así que, bienvenido Renato y Pablo. Y para partir preguntando, bueno, cuéntenos su puntaje, cómo se prepararon, cuéntenos un poquito cómo lograron llegar a este gran resultado a la PCU. Bueno, fue 8.50 que es el máximo, el puntaje nacional. ¿Esto en cuál? En Historia. Sí, en Historia. Fue, digamos, igual una suerte o una sorpresa haberlo tenido, porque, de todas maneras, yo estaba un poquito nervioso en ese sentido. Bueno, pero el tema de cómo se obtiene, digamos, yo creo que tenemos que, o por lo menos yo, darle muchas gracias al colegio, que nos forma con el método y la constancia. Yo creo que eso es muy importante, digamos. Y, efectivamente, esta no es la primera vez que la ONU Sencilla le da bien. ¿Cuánto...? Porque yo sé que la ONU Sencilla es como el segundo, el tercero, siempre, todo año, ¿no? Bajamos. Bajamos, este año bajamos, sí. Bajamos, y mucho. ¿Cuántos puntajes nacionales hubo? Tres. Tres. Y, generalmente, hay entre 8 a 12. Ajá. Hubo un tiempo en el que eran entre 10 y 20. Y están como el tercero año. Ahora bajamos drásticamente al top 50, pero... Sí, de hecho, la 28 mil no está. ¿Y quién está segundo ya? Segundo, The Grand Score. No, no, pero este es el privado. Estos son privados. Y este también es privado. ¿El privado? Ah, ¿sí? Sí, sí. Ah, mira, yo pensaba que... ¿Qué está ahí en...? Somos 26 a nivel nacional dentro de los privados y 46 a nivel general de todos. Ajá. Renato, ¿y tú cómo te preparaste? Estuviste el producitario. Perdón, Pablo. Para llamar a Pablo. Pablo, ¿cómo te preparaste? Eh... Tú recibí la misma preparación que el Renato, pero a diferencia de él. Eh... Yo no le atribuyo el puntaje nacional a la constancia del método, porque yo tuve cierta participación como dirigente del colegio dentro de lo que era la asamblea, el movimiento estudiantil. Y en mi caso, fue siempre el amor a la historia lo que siempre me mantuvo estudiando desde primero medio, porque al final la PC1 es una prueba que uno puede decir, la preparo en un par de meses y me va a ir bien. Entonces, yo siempre creí que me iba a ir bien, no esperaba el puntaje nacional. Tuvimos un buen preuniversitario, teníamos grandes profesores de historia dentro del colegio. ¿Profesores de hecho en el colegio? Sí, nosotros tomamos un preuniversitario dentro del colegio, con los mismos profesores que nos acomodan el horario. Entonces, todo calza, pero tuve ciertos problemas en el transcurso del año, que perdí hartas clases, hartos pregos, que no tuve tiempo para estudiar. ¿Estudiarías bien movilizado? ¿Ah? Estuvieron movilizado, ¿no? O sea, lo que conseguimos, porque como ícono o símbolo de los colegios particulares, la Alonso de Silla nunca se había movilizado ni manifestado en temas políticos y sociales. Yo tengo la imagen de la Alonso de Silla así como un perfil bien... Bueno, bien conservador, digamos, o quizás no movilizado. Claro, el tema es que el colegio como nunca se había enfrentado a tener una realidad social tan fuerte entre medio, porque nosotros estamos en pleno Santiago Central. Esta vez nos tocó bastante distinto y bastante difícil, en el sentido de que tuvimos mucha... O Pablo, más bien, tuvo que siempre discutir un poco... ¿Por qué Pablo? Porque en particular... Porque él fue el dirigente total. Sí, el dirigente, sí. Toma. ¿Se podría decir que agiteó un poco las masas desde el inicio, porque nuestro centro de alumnos también es un poco... Conservado. Un poco conservado. Que está muy subyugado, digamos, al tema de lo que es el consejo directivo. De la administración es un poco complicado las facultades que tiene como centro de alumnos como tal. Que en realidad, desde mi punto de vista, no sé si Renato lo comparte, es más un centro de eventos que... Pero pasa muy seguido, ¿verdad? Sí, no. Y lo que pasa a nivel nacional, porque de hecho está normado así, que no tiene tampoco personalidad jurídica ni nada de eso. Ahí tú tuviste un rol de dirigente. Sí, me tomé las facultades, por así decirlo. Y tuve conversaciones con dirección de antes del principio. Yo saqué a mis más amigos, los que tenían un perfil similar, que fuéramos a las marchas, que discutiéramos antes el tema. Y conversar las cosas después las llevamos a las salas de curso, a que tuviéramos jornadas de reflexión, que logramos un día entero para poder discutir el tema, cuál era la mirada que tenían los estudiantes de la Lonsercia con respecto al petitorio, lo desglosamos, que ahí me encargué personalmente de generar un documento que se pudiera discutir, tratar de hacer lo más objetivo para no conseguir lo que yo quería. Y nos fue bien, conseguimos permiso para asistir a las marchas con autorización de los papás. Llegamos a tener a 200 estudiantes en la calle, con un lienzo en representación del colegio. Entonces se podría decir que, a diferencia de la realidad nacional, no estuvimos en toma ni nada de eso, pero dentro de nuestro propio contexto, nosotros, desde mi punto de vista, yo creo que hicimos mucho. Oye, ¿y tuviste presión de tus profesores para bajarte? ¿Cómo fue esa relación con tus profes? ¿Hubo algunos que te apoyaron, otros que presionaron para que bajaran? Claramente tuve muchos problemas con respecto a eso, porque fuera de agitar dentro del colegio, que ya hay algunos que me miraban con cara de extrañeza, yo participé activamente como dirigente de la Lonsercia en la Asamblea de Estudiantes Secundarios, teniendo un rol, no de vocería, pero un rol activo semana a semana, asistiendo a las reuniones y viendo esos temas. Entonces muchas veces no asistía al PREU, o llegaba tarde a clase, o me iba antes de clases por asistir a estos temas. Me tocó viajar al Congreso Latinoamericano de Estudiantes en Uruguay, la tercera semana de septiembre. Entonces ahí perdí otra buena parte de clase y yo estuve peligrando repitencia por tema de inasistencia, porque no nos validaban la asistencia, el hecho de ir a las marchas, que nosotros íbamos al colegio y nos retirábamos a las 10, camino a la Alameda, que estamos ahí bien cerca. ¿Pero alguien te apoyó al final ahí? O sea, realmente como apoyo, que yo pueda sentir un apoyo real, que voy a tener algún sustento o no. Pero alguien te dijo, o sea, que ya igual le faltaba mucho, ya no me los tontos contigo. Sí, o sea, me dijeron, no, si sabemos que está bien, pero aquí es complicado. Y me aludían un poco más a la parte racional y al individuo que era cuarto medio, que yo no estaba en condiciones de repitencia. Que me iba a ir mal en la prueba. Que me iba a ir mal en la prueba, que si no iba a PREU me iba a ir mal. Y a diferencia de todo lo que pensaban, soy puntaje nacional. Oye, nos lo hemos felicitado, nos lo presentamos, pero la verdad es que para felicitar. ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Un par de datos que yo estuve recopilando. Hubo una encuesta, una recopilación de datos que hizo la tercera, que da un par de indicadores. En cuanto a los puntajes nacionales, dice que dentro de los universos de puntajes nacionales, la inversión realizada en pre-universitarios o colegios o profesiones particulares para preparar la PSU, el promedio gastado por los puntajes nacionales provenientes del mundo municipal fue de 403.000 pesos pagaron. En el caso de los subvencionados, 490.000 pesos. Y en el caso de los particulares pagados, que ya están pagando por su educación, invirtieron 743.300 pesos en promedio. Y ustedes, al parecer, no tomaron ningún profesional por fuera. ¿Qué les parece esta cosa de la PSU, Renato? Te pregunto a ti, en términos de que, en realidad, mientras más plata tienes, mejor puntaje obtienes. Y los chicos que no tienen la posibilidad de un colegio particular pagado, les va bastante mal. ¿Qué opinas tú de esa...? Yo opino que, de partida del tema de la PSU, como una prueba válida para seleccionar a los que son aptos para entrar a la universidad y los que no, o sea, está totalmente errada, porque en definitiva eso es simplemente un cuestionario que no hace más que discriminar simplemente por la capacidad de memoria que uno tiene, que no es para nada objetivo. O sea, en definitiva, acá también se necesitan actitudes, digamos, para entrar a la universidad, no es simplemente memoria. Ahora, el tema de que se gaste más dinero en los colegios particulares, bueno, eso habla mucho de la brecha que existe hoy en día entre la educación que tuvimos la suerte de recibir de un muy buen colegio y la educación que, graciaamente, está teniendo la mayoría del país, que es la educación municipal, digamos. Entonces, habla de la injusticia que existe hoy en día en el país, habla de que cada vez se está abriendo más la brecha y que cada vez nos estamos cayendo, digamos, en algo insostenible. Oye, ¿qué quieren estudiar ustedes? Derecho. Derecho en la chile, vamos a ser compañeros, a seguir siendo compañeros. Pablo, por la prensa salió algunas declaraciones de puntaje nacionales militantes de R.N. que hablaban que el estudiante debía dedicarse a estudiar y a nada más. ¿Qué opinas tú de esas declaraciones que indican que el alumno solamente debe ir a clase y no preocuparse nada más? Bueno, es complicado, fuera de que tengan militancia en uno u otro partido, que no comparto el tema ideológico con ellos. Es un poco superficial, por no decir mediocre, el pensamiento que están teniendo al evaluar la educación como algo así. Ya lo dijo Renato que la PSU es una prueba que en realidad no mide mucho, sino que es cuánta plata pusiste para el pro universitario, cuánto tiempo le dedicaste, y que más mucho que eso no integra. Considero que tienen conceptos súper errados. Claramente que si ellos ven, por lo menos lo que yo escuché, que estuvo uno de ellos en tolerancia cero el día de ayer, haciendo comentarios a que la educación era un tema que no podía ser gratuita, porque era el esfuerzo de cada uno, llegar a la universidad y que si era gratis, nadie se iba a esforzar por educarse. Y es la misma lógica y el mismo razonamiento de que la educación es solamente un tema de progreso personal, de progreso económico más que en realidad progreso personal, porque dejan de lado lo que, por lo menos lo que yo creo que es educación integral, que tenga la parte valórica, área humanista, científica, y que sea una educación como tal que te forme como persona, que yo creo que ese es el objetivo que debería tener esta. Entonces, sus comentarios como que no me llegan mucho, más me caen en lo recible. Ahora, yo creo que también vamos a hablar por el sentido de que, bueno, si él opino eso, claramente él a lo mejor no quiere entrar a la universidad, porque uno entra a la universidad para poder educarse y ser una actriz social, digamos, poder cambiar la sociedad y poder estar inmerso en la sociedad donde uno puede mejorarla en definitiva. O sea, sería ideal así que los cabros pensaran, pero yo hubo clases en la universidad y te juro que el 90% de los cabros no entienden eso. Yo tampoco creo que así piensen en todos los que quieran hablar. Pero realmente yo coincido contigo, que ese es el rollo, digamos. Ese es el espíritu y esto mismo habla de esas declaraciones de que en definitiva, si el estudiante solamente lo que tiene que hacer es estudiar, no habla de la vocación de servicio que uno tiene que tener y por lo que uno tiene que estudiar, digamos, por el querer cambiar un poco la sociedad y que en definitiva se está cayendo a pedazos y nadie hace mucho por cambiarla. Oye, ¿ustedes tienen militancia política? Yo sí. ¿La quieres compartir? Porque parece que la militancia política es algo que no podemos hablar. No, yo no lo considero. No, es genial. Soy militante del PC. Ah, mira, bien. ¿De la Jota? Sí, de la Jota, todavía bien. Soy uno de los tres también que sacó la Jota. Oye, la Jota tiene tres. Qué bueno, ¿eh? Mira, ¿y tú? Yo no soy militante, pero soy muy simpatizante del PC. Del PC. Qué bueno. Oye, y Pablo, una pregunta así. Porque las manifestaciones de este año, yo creo, que estuvieron súper marcadas por un tinte no violento, ¿no es cierto? Sí. Que efectivamente los tipos que los estos encapuchados, digamos, bueno, siempre hay, pero fue muy poco, digamos. Pero yo creo que estaba marcado, teniendo acento. Tú que estás ahí metido ahí dentro, me imagino, estás ahí. ¿Cómo veís tú el tema de esas relaciones violencia, no violencia? Digamos, un poco el rollo más del masista más viejo que está, digamos, que se creó el Partido Comunista desde joven, digamos, y que entiende que la violencia es como el camino, digamos, para hacer las transformaciones sociales. Tú lo compartís, no lo compartís, digamos. ¿Cómo te enfrentás ahí ante el fenómeno no violencia, violencia en la manifestación misma que vimos este año? Es un tema súper complicado y súper analizable y discutible. Siendo bien concreto, por lo menos en el caso de nosotros como estudiantes secundarios, que ya hay una poca formación de educación cívica, por no decir nula, es complicado trazar políticas con puros estudiantes, por lo menos de colegio, porque tienen corrientes de pensamiento un poco reaccionarias, sin fundamento, que responden al tema coyuntural. Por lo menos yo lo veía en la asamblea, que los dirigentes y que la masa que asistía a esto respondía a conceptos claves, que yo se lo conté a Renato hace un par de días como algo de risa, pero que si lo analizamos es súper preocupante. Que si uno hablaba y decía palabras claves como fuego al Estado, revolución, alzamiento de las masas, a uno lo aplaudían y se levantaban. Y si uno decía partido político, progreso, marcha pacífica, era como es un reformista que está haciendo aquí con nosotros. Entonces era un tema complicado, porque este año también se vio que era muy separado, o sea, se separó en un inicio lo que es el tema universitario y secundario, por no trabajar con Camila Vallejo por ser de la Jota, porque se da mucho eso en materia estudiantil, que por la militancia política no trabajar en la construcción de un proyecto común, se dio mucho y es complicado. Siguen habiendo casos en los secundarios que creen que el manejo se dio mal, que tienen esta línea no marxista, sino que más de la ultraizquierda, de crear un poder paralelo para poder destituir al establecido. Que se planteó el tema de los colegios autogestionados, que no trabajar con el Ejecutivo ni con el Legislativo, que eran los mismos estudiantes los que tenían que empezar a crear sus planes de estudio y ponerse a trabajar. Pero, para entenderte bien, tú decís que de repente estaban en la asamblea y el tipo que decía, ¿sabes qué? Vámonos por la no violenta, vámonos por la... era de cierta manera aislados, ¿no es cierto? ¿Te entiendo bien? Sí. Por lo tanto, la gente, vamos, fuego del Estado, era casi estratégico, ¿no? Estáis vendiendo un poquito a la bomba, o sea, estáis cayendo en el mismo discurso, en la misma lógica argumentativa de la clase política, que tú de cierta manera estáis profundamente, digo yo, ¿no? Porque tú estás diciendo, ¿sabes qué estáis haciendo para la galería? Pero no estáis hablando axiológicamente, es decir, de lo que realmente profundamente te da sentido para el cambio del mundo, ¿no? No, sí, ese es un tema que fue verdad, que, bueno, sigue siendo verdad, y que en el transcurso del tiempo se dio la verdad, que se estaban haciendo mal las cosas, que había que tomar otra línea, que por eso a nivel de los secundarios nuevamente, el cambio de vocería fue algo que era semana a semana, había vocero nuevo en la tele, vocero nuevo, vocero nuevo, vocero nuevo... Sobre todo al final. Sobre todo al final, porque no teníamos una figura clara con las convicciones que pudiera defender el petitorio, sino que estaban defendiendo un tema ideológico de su forma de lucha, más que lo que nosotros como estudiantes estábamos defendiendo. ¿Cierto? ¿Cómo ven lo que viene? Porque en realidad la sensación térmica que se ha querido instalar a nivel de medios de comunicación tradicionales, es que el movimiento estudiantil quedó degritado, de que en definitiva no se logró avanzar mucho. Las demandas de educación pública, gratuita y de calidad, no quedaron en la ley de presupuestos ni nada. ¿Cómo ves tú el próximo año que viene? ¿Va a salir con fuerza el movimiento estudiantil? ¿Fue algo solamente este año o efectivamente estamos en presencia y ese es un proceso que va a continuar? Yo creo que ya del año 2006, digamos, con la movilización de los pingüinos, si no me equivoco, está bien el año, ¿no? Sí. 2006, ya se aprendió un poco del tema de ir con fuerza y después que se suelta y no se siguió más. Yo creo que este año, y así espero, sigan las movilizaciones, se craneó una manera más inteligente de llegar y de pedir las cosas, digamos, porque si bien hubo un problema de comunicación en el último momento en el que nadie sabía muy bien en qué había que poner la fuerza en el movimiento estudiantil. Entonces, ojalá que este año se pueda hacer hincapié en ciertas cosas que son mucho más fundamentales que otras que pueden esperar un tiempo, pero que también tienen gran importancia en definitiva. ¿Cuáles son los procesos fundamentales? Yo creo que los procesos fundamentales que tienen que estructurarse, por ejemplo, es una reforma tributaria para poder sustentar el tema de la educación. Tiene que haber un hincapié en ese sentido. Si nos desviamos en otras cosas que no responden en la estructura, se va debilitando en definitiva el movimiento. Entonces, por eso yo creo que este año Boric ya dijo que iba a ser más movilizado, ¿no? En la conferencia... ¿A la primera reunión? A la primera reunión, claro, en el tema de los estudiantes de Providencia que están repitiendo. Ahí ya hizo el hincapié en que este año iba a ser mucho más movilizado quien iba a cometer los errores que cometió el mandato, digamos, de Vallejo. Entonces, que en eso ya nos da una cierta luz, digamos, de cómo va a ir el año. Y va a ser yo, porque ustedes ahora van a estar de nuevo en su lado. Y dentro de la misma facultad. Está bueno, está bueno. Oye, y tú, dentro de tu identificación humanista. Sí. Yo quiero constabonarte un poco, porque también hay... O sea, el humanista, la verdad, que es otra vía. No es cierto, es justamente inspirado por la vía de la novela incestiva, que muchas veces se confunde con el pacifismo, pero no sé si es distinto. No sé si tú quieres opinar un poco de eso. Y, digamos, ¿cuál es la vía de acción que dentro de tu identificación... ¿Tú cómo lo bajas, digamos, dentro de tu misma participación, dentro de las movilizaciones del año pasado? ¿O cómo tú te esperas encontrar? ¿Cuál es esa imagen que tú te proyectas? Bueno, yo no tengo un currículum tan grande como Pablo, digamos, en el sentido de haber participado en distintas cosas. Sino que yo más bien en el tema del colegio hice una vía un poquito más de la exposición. Bueno, en el sentido de charlas, incentivó mucho el tema de las charlas dentro del colegio. Mario Aguilar fue a una charla... Bueno, que es vicepresidente del colegio de profesores, también del Partido Humanista. También del Partido Humanista fue a dar una charla y también llevamos a otros personajes, como por ejemplo Manuel Valdés, que es un empresario y también está dentro del tema de la educación. Tiene una corporación que se llama Coresol, que está con el tema de los presos y cómo se reintegran a la sociedad. Entonces, desde ese ámbito yo me moví en la movilización, digamos, del año pasado. Que yo lo encontré más interesante en el sentido de que, si bien es importante estar en la calle y sentir lo que es estar luchando efectivamente por los derechos de la educación, también es importante tener un respaldo. Y un respaldo sobre el tema intelectual y cómo uno lo va enfrentándose. En definitiva no tiene ningún sentido si vamos a marchar por la educación, pero no tenemos idea de quién en realidad estamos peleando. Pablo, a raíz de esta gran movilización que en realidad a los ochenteros nos volvió el alma al cuerpo y ya nos sentíamos un poquitín derrotados y nos pasaba en este país verla a ustedes como generación y romper con mucha fuerza, dirigentes de todos los colores políticos, chicos independientes que están mostrando una nueva sensibilidad. Pero como respuesta a eso se empezó a discutir la famosa ley Hinspetl, la ley antitoma. Que en realidad es la respuesta a lo que se hizo como movimiento estudiantil, la respuesta institucionalizada, que en el fondo tiende o apunta claramente a criminalizar la marcha, a criminalizar lo que es la toma, la ocupación pacífica, etc. ¿Qué opinas tú de la ley? Lo que a nosotros nos quedamos muy preocupados porque yo creo que con esta ley si sale, previendo las tomas quizás no cierran el programa. Me voy a colgar un poco porque yo creo que el tema de la ley es lo que tenemos más concreto. Yo creo que esto ya es un plan Hinspetl que lo podríamos definir, que yo lo vengo identificando cuando hago estos pensamientos, camino a mi casa, vuelta a las marchas. Con lo que se está viendo ahora, con los estudiantes de Providencia que se están dando, siento ya a nivel de todo Chile, que el tema de la cancelación de matrícula es los establecimientos públicos a los que fueron dirigentes, solamente por el hecho de ser dirigente y participar de la toma. Yo tengo el caso de que son creo que 30 alumnos de Providencia, porque está el alcalde de la B, que se refleja un poco más, hay otro número, Ñuñoa, Santiago, sé que en Chillán y en Concepción hay otro gran número. Bueno, entonces, bueno, está claro lo que hay algo que creemos saber de historia, que cortándole la cabeza al dirigente a un movimiento político, como se hizo en esos tiempos, como ustedes decían, dirigente sindical, dirigente estudiantil, en su ausencia es difícil retomar la conducción de tal proyecto. Entonces, dejando afuera a estos alumnos, esperar un 2012 con la misma fuerza es complicado, todavía se está dando la pelea con ese tema, y que sea ya para la pantalla, para la televisión. Que el tema de las tomas es algo que va en contra de la moral, casi así lo plantea el primer ministro. Es complicado, porque sí es un tema que ya trasciende al gobierno, y yo ahí me hago mis propias percepciones de cómo se debería empezar a hacer la política, pero totalmente contrario a la criminalización del movimiento estudiantil, porque el manifestar ciudadano es lo más sano dentro de la política, desde mi punto de vista, si se lleva a cabo de buena manera. Oye, Efra, ¿y tú este año molo? ¿Cuáles están estas cosas? 2012, yo creo que un año que debiese consolidar lo que fue este despertar del año 2011, que no está asegurado de hacer esa cosa. ¿Pero va a ser más fuerte o menos? Yo espero que sea más fuerte, espero que en definitiva los pasos que se dieron de este año, que fueron fundamentales, sigan avanzando, porque realmente creo que el modelo económico, social y político está imperando en Chile, y ya los chicos ya están haciendo agua, la gente se ha empoderado, está reclamando sus derechos, y eso tiene que tener un cauce, una salida. Pero tengo la impresión que vamos a quedar exactamente lo mismo, si es que seguimos con las manifestaciones, con las marchas, yo creo que las marchas y las manifestaciones no son suficientes, o sea, si queremos hacer cambios, realmente yo creo que... Yo creo que no es suficiente, son necesarias, pero no es suficiente. Sí, sin duda. Yo creo que hay que avanzar hacia sumar a nuevos sectores sociales, porque la pelea que le dieron fueron los jóvenes, secundarios, universitarios, y los demás aplaudimos, asistimos a alguna marcha, pero los que arriesgaron acá fueron ustedes. En el fondo yo creo que acá el desafío es cómo nuevos sectores sociales se pliegan a un movimiento que busca cambios, que busca transformaciones, y que esa pelea no es simple, toda conquista no es gratuita, o sea, acá tiene que haber una movilización fuerte. Yo creo que eso mismo es muy importante, porque este año se dio el puntapié inicial en que la sociedad se empieza a dar cuenta de que no tienen que esperar los cambios, sino que los tienen que exigir, y tienen que ser un activo para poder tener esos cambios de manera pronta. Entonces ya se nos viene el tema de la salud. Por ejemplo, ya habían algunos reportajes sobre el tema de la salud, y cómo se tiene que empezar también a pelear sobre estas cosas. O sea, la sociedad ya no se va a quedar tranquila, y yo encuestro que eso es el mérito más grande que puede tener esta movilización. La sociedad ya se despertó, y empiezan ahora los cambios. Bueno, que el odioso estagano te escuche. Oye, bueno, yo estamos más o menos listos, pero antes yo quería saludar a dos amigos extranjeros que tenemos. Sí, tenemos una opción internacional por acá. Yo creo que podemos decir, yo creo que sería bueno, ¿lo alcanzamos ahí o no? A ver si nos pueden presentar. Deniz y... Deniz y... Maicon. ¿Y Maicon? Sí. Maicon que ven de... San Pablo. San Pablo. ¿Y qué andan haciendo por acá? Y... ¿Y qué andan haciendo en Punta de Vaca? Estudiando, reflexionando, profundando, meditando. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y también soñadores como esto, de un mundo mejor y cosas así? ¿O no? Y... Espérate, espérate, ¿sabes qué? Vamos a... Estamos haciendo todo mal. Todo mal, todo mal, ¿cierto? Dale mal. Nada, bueno, vos trae, Maicon. Maicon. Y... Deniz. Deniz. Entonces, yo le digo, les preguntaba que andaban. ¿Dónde? ¿Vienen de... De San Pablo, Brasil. Ya. ¿Y... ¿Están en Chile haciendo? Es... Venimos a Chile, a conocer Chile, a ir al Parque Manantiales, que no conocemos aún, a ver los amigos que... que tenemos acá. ¿Y el Parque Manantiales, qué es eso? Es un parque de estudio y reflexión, un parque que tenía acá en Santiago, y ayer fuimos al Parque Paine, otro parque que recién le empezó, a conocer también ahí. Ya. ¿Y qué tipo de... Estuvieron meditando ese... Eso, estudiando... ¿Cambio social, algo así? Cambio interno para llevar a nuestra... Ah, qué entiendo. A nuestra vida cotidiana, un poco de eso que venimos a hacer. ¿Y lo mismo que están haciendo un punto de vaca en Argentina? Sí, también. Qué bueno. Qué bueno. ¿Qué ha parecido Chile? ¿Chile? ¿Chile estuvo bien? ¿Estaba bien? ¿Primero de ahí en Chile o no? Sí, primero de ahí. Ojalá que vuelva. Sí, sí, po. ¿Aquí se está bien en Brasil? No. Bueno, bienvenido. Ojalá que vuelvan de nuevo. Sí, bueno. ¿Ya? Bueno, o sea, hoy día ha sido una jornada completamente juvenil. Dos jóvenes chilenos, cerebro brillante y activista y comprometido con lo social. Y dos jóvenes brasileños que han estado ahí... Pero como hablan, parece que no fueron chilenos, ¿no? ¿Por qué? No son latinos. La verdad era parte, parte grande, ¿no? Voy a agradecer realmente a Renato y a Pablo porque realmente ustedes han sido una generación que a los más viejos no ha despertado, o sea, estábamos despiertos, no ha vuelto la esperanza. En un país que está de quietito, ustedes lo han hecho mover, se lo han sacudido y eso es re importante. Así que muchas gracias a nombre de todos los jóvenes que hicieron el movimiento en el año 2011. No hemos tenido acá presencia de jóvenes, así que en Renato y en Pablo todos realmente muy agradecidos y además, felicitaciones por su gran puntaje en la PSU. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Muchas gracias, Renato Pablo y ojalá que también las otras emisiones que acabamos del tiempo nos ayuden a que nos hagan más preguntas, también que nos propongan gente, de repente tenemos gente que es súper entretenida y que nos puedan... que invitamos o que ustedes nos puedan proponer, sería muy bueno. De todos lados, ¿ah? Incluso vamos a estar a tu amigo la vez. Bueno, y gracias a Mike, a Denise, a Claudia, a todo el equipo técnico, a Quito que hoy día no funcionó, estuvo un poquito cambiado la Quito, ¿ah? Así que eso. A Quito nos llegó y tuvimos líos técnicos. Bueno, igual, aunque ya han visto este programa y no se han quedado dormido porque son las 2 de la mañana, igual, vénganos su tuiteo y lo recogemos el próximo lunes con Thomas Hirsch que esta vez está de juerga. No, no. Está descansando, está descansando. Bien. Nada, agradecer a todos y buenas noches y muchas gracias a todos. Gracias, chao. 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 Chao.